bienvenidos a toda la equiparados es un momento que me equivoca de sección hace tiempo que no veis por aquí pero hoy estoy en muy buena compañía y soy el presentador de esta entrevista que en un principio va a ser una cosa luego va a ser otra pero como os puse en el clic por una serie catastróficas desdichas no se puede hacer la semana pasada pero esta sí nos ha costado hemos tardado 28 minutos en configurar todo pero por fin tenemos una entrevista a azucena autor del butanero ninja español que nos ha gustado todo mucho con el mejor fondo de mí de la historia presentó a los invitados y buenas noches qué pasa qué joder teniendo a jesús gil quien quiere puigdemont gran programa gran programa pues muy contento digo muy contento de estar aquí sí que cuando era un chaval y siempre me metí a ver el blog de ramen para dos para ver las noticias así frikis siempre soñaba con este momento y porque no ha llegado la pena todos todos estos años de habitación ya me puedo jubilar todo tu trabajo todo tu trabajo ha desembocado para este momento de verdad que me hace mucha ilusión tenía muchas ganas con jose ya hicimos una estuve muy cómodo así que de puta madre aquí de momento creo que ningún invitado invitada se nos ha quejado en principio siempre puede haber una primera vez pero a lo mejor soy el primero sabe quién sabe aquí pero como decimos siempre a todos los invitados que ya tal habrá dicho leo también que oye que estás en tu casa aquí no tenemos ningún tipo de censura ni ninguna historia rara fíjate de la censura que me acaba de ver que he puesto mi nombre de verdad no me declaró es que por josé león pero eso porque estás en el mito o sea eso lo tienes que cambiar tú a ello ya no pinto claro pero no es que no tengo ni cómo se cambia también me está leído de carlas velasco no sí claro es que es eso esto se puede cambiar se puede cambiar pero se puede cambiar desde el gmail me parece desde la propia configuración de gmail si me dais un par de minutos puedo poner una pegatina y por encima o algo que carlas velasco flores tiene como más punchline pero bueno este caro joder que carles de otro solo me lo llama mi madre cuando me porto mal en casa o hago y no tiro de la cadena cosas así aquí no te vamos a echar la bronca si no tienes de la cara no 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 además es lo que lo que dice cooper vale que aquí estás en tu casa esto es una una reunión informal del todo absolutamente y además como como decía un autor muy conocido de literatura española aquí venimos a hablar de tu varios pero en concreto venimos a hablar de buncanero ninja vale es un manguita digo manguita no por lo intenso sino por lo chiquitito que es que te deja con ganas de más a mí personalmente cuando lo terminas dices pero por el amor de dios no me dejes así además como terminan el capítulo y bueno pues cuéntanos yo bueno eso es que claro me pilla una sección un poquito vamos a ver como todos podéis ver como los cuatro que estáis no podéis podéis ver él va a ir ilustrando una de las páginas de del manga vale y mientras le vamos a hacer una pequeña entrevista pero yo creo que lo primero que prima vale es pues lo que todo el mundo le choca cuando empieza y es de dónde sale el butanero ninja una figura tan emblemática vamos a ver el butanero en españa como se crea esa imagen del butanero ninja pues tengo una pequeña duda aquí si al ser esto tweets si de casualidad que dibujase una polla pues no sé aquí no lo sé pero en como esto va a ir a youtube luego si le pintas ojos o algo así no sé simula poco pero no estoy no estoy tan al tanto ante las legalidades a ver verbalizar no es problema porque aquí se han dicho un propio bastante más gordo si no pasa nada ahora ya no sé si si dibujamos un pene pues a lo mejor si nos puede tirar abajo fallo youtube bueno pero en 15 segundos tío te dibujo menos 10 incluso hasta 5 una habilidad asombrosa pero bueno si eso lo hacemos al final ya sí era mi duda donde surge la idea realmente la idea no es mía es de un cabrón de japón que hizo un ninja naranja al principio y de ahí no es broma realmente el concepto realmente no lo inventé yo como el concepto de negro ninja fue un colega de la uni que bueno por aquí barcelona y la universidad autónoma que hace las mejores fiestas universitarias en plan american pie hacia el carnaval universitario y con los típicos tubos conectados a un barril y los embudos no tan hooligan pero había peña que se lo curraba para el último año de uni que fui allí porque no era ni nuestra facultad ni nuestra unión yo hacía bellas artes en la universidad de barcelona que es una puta mierda y las universidades a las otras que molaban más las fiestas y eso entonces eso para el último año me disfracé de son goku que me ayudó mi tía prácticamente el traje súper currado un cabrón de un amigo mío me dijo que eso no parecía al son goku que parecía un botanero ninja yo me quedé hostia que hijo de puta tío qué bueno un botanero ninja creo que sé que ya es algo que precedía naruto no pero nunca lo había escuchado tío y dije hostia tengo que hacer algo con esto tengo que hacer algo con esto y al final me quedé de eso irá millonaria él me levantó la churri que me gustaba en ese momento pero pero yo me quedé yo me quedé con el money y ya por y ya por curiosidad eres fan del manga como tal de naruto tomaste es el personaje y es nuevo bueno pedir coño sí que he visto cosas no y tal cuando lo echaban por la cual pero que va a ti nunca me he llegado a enganchar y tal no es como una referencia para mí como se lo puede ser dragon ball one piece solíter morta de lo hice y lemón grandes mangas buena combinación pero bueno tomaste es el concepto entonces de botanero ninja pero sí que como que me hace también la gracia esto de que es que o si volviera a empezar el rollo del butanero ninja no se quería que fuera solo butanero de fíjate que te digo que no conozco el ninja porque sí que mucha gente cuando lo ve se piensa que es como una parodia de naruto en plan raruto sí claro que yo la primera vez que vi hablar de esta obra que me comentó leo y claro que yo lo primero que pasa a ver otro otro manga la parodia de naruto que puta mierda no así pero pero claro me recordó y dije porque tendrá sus diferencias tendrá su punto que sé obviamente y ya no ya leerlo también que me lo he leído esta tarde ya me he dado cuenta que es otra historia que es otro rollo que claro claro sí que por una parte me hace como gracia no el que se asemeje bueno incluso dentro de la obra hago como que tenga complejo no consigo mismo el prota con que dentro de su universo lo comparan con naruto y es como tío no somos dos mierdas completamente distintas pero pero a lo mejor yo que sé en un futuro pues hace un cambio de traje no pasa a ser solo butanero lo que sé ya veremos lo que el concepto de butanero siempre ha sido ampliamente usado en la acción o sea pero no sé es lo que digo si volviera a empezar la serie ahora desde el principio creo que lo haría solo butanero o sea butanero yo ya creo que tiene bastante punchline la palabra en sí butanero suena potente tío aparte el tipo el uniforme que lleva el traje que lleva es que es brutal te digo hoy lo he estado revisando en despacio como digo yo porque me gusta ver algunos más dos veces y la verdad es que el traje digo que no no te cabe duda que aquí es un botanero yo no sé el llamarlo botanero ninja es cierto que puede caer a la interpretación de decir vale otro es otra parodia de de naruto y tal y por cual pero nada a la segunda página se le da un concepto y te metes en otro rollo bien pues ya tengo aquí un par de preguntitas vale de del manga del botanero ninja y es que una de las cosas que percibes cuando estás leyendo el botanero ninja te das cuenta que la música está muy presente en todos los aspectos el turbo camello del mismo toret aburrido cachimba por ejemplo calavento dentro del opening que por cierto recomiendo a todos los que no estén viendo que lo veáis porque es que no tiene desperdicio vale todo ese todo ese rollito a lo medina zahara no tipo fusión se ve mucho en el manga mi pregunta es si realmente esto tú lo haces a modo de homenaje o es más bien porque tu música está muy implementada en tu día a día como persona no ya como autores vale si eres muy de música porque aquí exactamente cooper también bueno trabajo de las cuatro de atrás vale o sea que pero te espera de problemas técnicos a ver a ver a ver bueno pero por lo menos nos quedamos con jesús gil un poco chungo tío tenemos que ir a darle una patada dentro del router pero a la pregunta me he catao me he catao no es que esté súper implementada en el día a día mi música como mi padre sí que es un gran consumidor de música de una colección bastante guapa bueno sí que es muy dedicado a ello pero yo no tanto o sea yo es más me mola mucho yo yo y me flipo mucho la idea esta que hace él en en sus personajes no que mete pues referencias musicales a grupos que al autor le molan a mí no me gusta por ejemplo nunca he congenio con yo yo no habrá que nunca lo intentó varias veces sino nunca he conectado con ella pero justamente me hace gracia que lo digas porque lo que más me gusta de ellos o por no decir lo único son todas las referencias musicales me flipan claro me hacía gracia porque yo le iba a mi padre hacia agua esta canción la conocida si es de tal grupo como y agua pues polina porque en el manga este hay un malo que se llama que se llama pues como esta canción en tributo y se me ocurrió que estaría guay tío pues hacer como eso mismo pero pero con artistas de aquí que me molen sabes un plan también ahí pues puede haber un poco de junte no con muchos por ejemplo ahora estoy haciendo unos arcos que van a ser así un poco cíclicos en los que habrá un enemigo con cierta referencia musical que más o menos he hablado con cada artista para para hacer un ending juntos y tal respecto a esos arcos pues también un poco por eso por hacer hacer un poco de junte también porque así se le puede dar más notoriedad notoriedad de artistas de aquí yo que sé que hay algunos que a un mejor son más conocidos que yo entonces mejor el favor me lo hacen a mí por ejemplo el chaval que debería estar aquí que no está por ejemplo cada vez lo conoce ya está en conciertos de él ya ves de ellos ya que y el otro y el otro me dijo que tenía que nadie está en conciertos pero que tenía tenía algo de música de ellos el de derby motoreta burrito cachimba yo no he podido tío sí que tengo vinilos y tal sí que tengo bueno un primo mío sí que fue a verlo se dijo que brutal sí me molaría me molaría entonces un poco lo hice por eso no también por por hacer un poco de junte pues que me ha picado en la pierna un mosquito tiene épica que no veas y bueno también no sé cómo hacen los japoneses que al final también usan su música en los animes y todo eso pues creo que puede estar se puede estar guay ahora hay un enemigo que el día de mañana se llama manolo garcía o josé manuel soto bertín osborne y precisamente que has mencionado el tema de los ending pero yo te quiero preguntar también por el opening porque es algo muy poco habitual no que lo que surgió como un web cómic no y yo lo estoy viendo también en tu página de en tu instagram que yo creo que hay un poco como que hablando muy pronto como que te la sacas directamente porque eso de que en cada capítulo en cada story insertes un opening es decir que un web cómic tenga un opening animado y además de esa manera tan currada es algo que que la verdad es que impresiona bastante y de hecho una de las primeras cosas que me comentó leo de de del butanero ninja es el partido tienes que ver el hombre y te acuerdas leo que me dijiste tienes que ver lo primero que le dije digo tienes que ver esto y tienes que verlo porque es muy fuerte y de guau o sea un web cómic con un open currado currado entonces pues yo te quería comentar que en el opening precisamente pues se ven muchos personajes que todavía no no han aparecido no han salido ni van a salir porque en ese momento tenía pensada la historia y ahora me ha cambiado totalmente entonces vaya pues es que la pregunta iba a ser que quiere decir que bueno eso ya cada uno pero bueno entonces esto quiere decir que la obra obviamente va puede tender a ser más más larga no ello yo le veo buen futuro creo que tengo un buen proyecto y quiero apostar por él entonces mi idea es hacer obviamente no quiero hacer un one piece ni un naruto algo así super que tienes 20 años dibujando a ver me puedo tirar 20 años dibujando lo porque soy un vago de mierda pero pero sí más o menos ya todo lo tengo pensado y ahora es cuestión de rellenar o de quitar pero pero sí yo creo que puede dar para para rato o sea mi idea es sí si las ventas van acompañando y la cosa va creciendo y tal pues seguir con el proyecto no veo por qué cortarlo y lo del opening si tú lo has dicho muy bien no lo hice por otra cosa que no era sacarme la puta polla literalmente pretencioso de flipado que lo soy pero la realidad a veces hay que hacerlo cuantos cuantos perdona leo no habla habla que te iba a preguntar entonces esto no es una cosa que se hagan un día cuánto tiempo se tardan a hacer el opening porque pues estuve tío a lo mejor un año y medio dos años sin follar es un sacrificio que puede ser un año y medio o dos o sea tardé muchísimo menos el ending como que o sea tiene muchísimo más trabajo el opening pero como que el ending me gusta más porque le veo como más más potente a nivel creativo me lo disfruté mucho más en plan el ending a lo mejor me lo saqué en dos o tres meses fui bastante rápido el opening sí que me demoré mucho pero porque tampoco tuve una rutina y súper seria de pan pan yo que sé a veces me rayaba y no dibujaba o me ponía a hacer capítulos entonces tampoco te lo podría decir de esto yo creo que si me hubiera puesto muy cañero el opening yo solo en plan eso súper estricto en tres meses cuatro yo creo que lo podría haber hecho también hay unas escenas que tuve ayuda de un colega que es animador que ahora está trabajando para one pieces y ojos que es de méxico que es el que fk que él como que me ayudó es la única parte que no dibuje yo sea la parte así más de piños y tal él es muy dinámico y tan componiendo las escenas entonces él me ruló como los bocetos y yo trabajé encima de la derecha así como como si nada no tengo un colega que trabaja en one piece y es como diciendo hostia de todo está la verdad que el tío lo hace súper padre las animaciones quizás no son ahí súper acabadas en plan las que él suele subir y tal en plan que no tienen el entintado ni el coloreado pero a nivel de movimiento es una locura por lo que buscan los animadores que seas dinámico y tal porque para hacerlo limpio ellos ya tienen pues el becario que lo pasa limpio el otro becario que sí color y tal tengo entendido que lo que más les interesa es que la gente sea rápida no trabajando es lo que no tengo yo pero no compensará con la calidad del dibujo bueno pues en a ver hay una parte en uno de los tomos estoy hablando de todo y hay una hay una entrada como un poco más rollera vale hay como un epitafio texto que te deja un poco descolocado no estás pues no es exactamente dónde están porque esta pregunta me la mandaba el chaval dice que en uno de los cómics hay una entrada en la entrada de texto que te deja un poco así descolocado será la del segundo que es bastante depresiva esa esa es exactamente en el en el comienzo del segundo hay una entrada un poco un poco así y a ver que si quieres contestar si no no vale aquí no estamos para que lo descarga pero pero y luego al tiempo lo mejor es camino del artista tío la incertidumbre el vivir en la constante la constante deshonra tío y yo te digo que nada de moda estoy mejor pero bueno voy teniendo mis mis altibajos yo creo que también está bien expresarlo tío la gente normalmente siempre es como si el público al segundo tomo no sé que todo muy guay y como que se expone mucho lo bueno y poco lo malo yo creo que también está guay a poco a veces también no el tema de las redes sociales parece que es todo el puto mister wonderful que yo no lo claro claro por ahí voy por ahí por eso por eso te lo comentan que es lo que al fin y al cabo como digo yo es lo que es lo que hemos creado a veces el positivo tóxico a veces no que impera muchas veces y bueno sinceramente lo que escribí ahí es como me sentía en él en el momento ahora tengo preparado aquí el tercero que bueno que yo creo que mejor el tercero de la intro más animada no es tan triste pero está yo creo que está guay como la descripción está de voy a cortar las venas y tal y luego el cómic es de partirte la polla yo creo que es un contraste guay para empezar llorando y luego acaba riendo de que al revés es muy descacharrante muy gamberro yo creo que ese tono no sé esa frescura no me parece me parece muy bien porque no así la gente ve que no todo es tan bonito para que no todo es tan tan bonito como lo cuentan no y volvamos pero yo conocemos a autores españoles que sudan verdadera tinta y que lo pasan muy mal para sacar sus tomos y sus historias y rollo y más de uno y de dos y de tres entonces está bien que cuando alguien lo coja vale y diga va a pasar un buen rato lo le hice jodo petaca que no es todo lo no es todo lo que reluce claro claro pero bueno luego también en el en el cómic se ven pues también bastantes conceptos pues podríamos decir no que son suburbanos no que también se mezclan con elementos pues muy típicos japoneses no es como si hubiera un poco una fusión entre entre oriente y no entre entre ambas culturas entonces este esta mezcla va va a seguir en los en los siguientes capítulos esa estética por así decirlo sé o sea quizás yo que sé los personajes más japoneses que habrá por así decirlo será el butanero y la afiladora no por todo el rollo del ninja y las conoichis luego sí que habrá otro personaje por ahí que también tendrá su referencia japo pero yo creo que más allá de esto ya no es decir será o sea yo creo que será todo bastante más lo que dices tú la cultura de aquí o la cultura más urbana y tal pero yo creo que será como el medio de transmisión de esto será como más más japonés no digamos más la narrativa que suelen usar ellos en los mangas y tal es decir no tanto a nivel de historia sino más en el estilo de transmitirla antes de también pasar a la siguiente pregunta también te quería te quería comentar porque a mí siempre a mí siempre pasa yo sin un completo inútil para el tema del del dibujo la verdad es una es una pena me hubiera encantado pero lo digo porque como te estoy viendo ahí ahora bueno lo estáis viendo todos en la captura pantalla como estás ahí pues con el personaje los bocadillos las tramas y demás pues preguntarte un poco también como lo típico no pero siempre es interesante saberlo como como empiezas a dibujar o sea si es algo desde crío que ya tenías esa esa maña o es algo que te has tenido que currar mucho más era instintivo empezaste pronto tarde un poquillo como como ha sido lo típico en el tema muy muy fácil a ver si te puedo enseñar por aquí no como 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 el truco es pero el truco lo sabes dibujar leo yo sí monigote yo quiero compartir pantalla si estás compartiendo ya pero para cambiar de pestaña el photoshop joder presentar ahora ya no comparto no estás compartiendo pero en cualquier momento lo puedes volver a dar y eliges lo que quieres compartir aquí no pasa nada porque ahora se nos ve a los tres en grande para el truco te vienes aquí a chat gpt y metes lo que quieras y el manga se hace eso no está toda esta pausa va a esta mierda de chiste perdón dibujando desde que era pequeñito la verdad ojalá hubieran invento el chat gpt no dejar bien el de la ía no pero desde crío ya sabes de estos que empezó a agarrar la hoja de papel el plástico decor y la gata no se ha empezado a dibujar porque tengo un primo que que le molaba mucho el manga igual que sigue volando y venía muchas veces a casa y tal a pasar a él la tarde y tal se ponían siempre a dibujar y yo era como ya que guay dibuja el chaval este siempre estaba ahí tratando de imitarle y empecé un poco por ahí con todo por reto familiar tío por superar a mi primo condenó la vida tío la verdad que no te ha salido mal la jugada no les recomiendo a nadie meterse en esto es curioso porque toda la gente todos los autores que conocemos acaban diciendo no te lo recomiendo no te lo recomiendo ya no te lo recomiendo y hay muchos que empiezan a poner ahí las miras no en el mercado extranjero en francia en eeuu sí porque la verdad que aquí es bastante todo un puta mierda yo no tengo pelos en la lengua a mí me molaría hacer cosas con las editoriales de aquí me gustaría trabajar con ellas pero no me contratan porque les tienen miedo al éxito y aparte que gente lo hacéis como el puto culo pagáis una puta mierda os cabreáis porque se os van los autores a japón a francia lo normal tío que no les dais hay que pagar en la factura tío hay que pagar la factura hay que cuidar al artista la factura no se paga con cacahuetes claro claro entonces no voy a decir nombres de editoriales pero el planeta no es cierto que el condillo de autores locales está está jodido está jodido y además es eso no eres el primero que nos lo que nos lo comenta en el chat dice factores 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 o sea que no estás solo no estás solo leo hacemos hacemos un pequeño inciso para comentar que acabamos de lanzar un tuit con la lectura online todo aquel que quiera leer el el butanero lo puede hacer de manera gratuita vale lo hemos puesto en nuestro twitter en el twitter en x y para que por favor le deis una oportunidad de verdad que no os vais a hacer y en serio estamos hablando de una muy buena también por el chat yo también exactamente lo va a poner por el chat y estamos a full por cierto donde se compra tu camiseta tío la camisa que llevas esta no se puede comprar tío ya por eso lo digo es que tengo los pantalones pero voy en calzón voy desnudo de cintura para abajo tengo tengo los pantalones también el punto no es que me mola porque es el para los que no no lo estoy viendo bien pero es el estos son los cortos de verano que guapo si también amo como lo del manga no no me da ni papi pasa hacia ropa antes tío me sacaba vivienda es de mortadero y filemon como si hubiera estado dibujado por los amo tezuka y publica y la estoy aquí liando con la captura y un guapo no vuelve a hacer ropa tío es un buen da dinero sí es un buen son joder tíos que me falla la dialéctica estoy fatal es una buena fuente de ingresos pasivos joder tío que no me sale pero sí sí igual me gustaría hacer en breves supongo que ropa del butanero o algo así que sepáis también la gente en el chat que en manga plus tenéis lo podéis leer también eso sí con censura si lo queréis leer sin censura en el instagram en el instagram o comprarlo hijos de puta también y donde se compra donde se compra es difícil de comprar en la página web de la editorial que lo publica que son bueno es una editorial de aquí de manresa pequeña que se llama partir si hay el enlace en mi perfil del insta y si no te vas a todos tus libros puntocom y ahí metes butanero ninja y puedes ver en qué librería cercana de tu barrio lo puedes encargar así corte inglés que pueden cargar también en amazon está lo único que me estoy peleando con los distribuidores y tal porque como que me la liaron un poco con las fechas de entrega o no sé qué pollas hicieron pero bueno la página web de él estaba intentando buscar a ver si podía poner él lo puedo mandar pero sí intentando encontrar el enlace del insta ahora o sea lo tengo en la descripción el classic link envío y si no te lo paso por acá que me haces el favor porque es que aquí tengo como 18 ventanas el gilipollas más de lo que estoy para encontrar el puto enlace aquí vale aquí es donde se puede conseguir y luego lo pueden leer en él en él en el twitter si es cierto que además me hace mucha gracia lo del tema de la censura vale porque es como en serio hoy en día y tienen tienen muchas políticas raras activa y en él tiene el manga plus pero es como yo que sé como según me lo leí tío como también sale está la web disponible en países así ya por ahí que son más estrictos pues es como que no tienen que ir con cuidado según qué clase de contenido y te lo tiran abajo bastante pero bueno como plataforma y todo eso no no está mal no me pareció chocante no pero no sabía que la ley de censura estaban tan estrictas en la propia en la propia página plataforma vale pero me es cierto que eso es un es un comigan berro no nos vamos a llevar la mano a la cabeza pero hay cosas que me joden porque yo lo leí en digital y lo pensé digo coño y como me voy a dar las ganas de ser tan malo será lo que enseñen pero es cierto que además por lo que por lo que he leído yo a partir del quinto capítulo solo tienes la mitad del quinto capítulo porque además indica que por por tema de censura no se puede no se puede publicar en la plataforma y dar la opción de nuestra es la opción de un capítulo 5 y yo juraría que no el capítulo 5 lo he leído hasta la mitad porque eso es algo también que tenemos que bueno eso lo comentaremos un poquito más adelante en el capítulo 5 así sí que está entero él apuesta y me sale hasta la mitad y si yo creo que sí mejor es una página de publicidad no que me tiene en medio a ver 45 el 5 a mí se me queda en un pedido donde no a mí se me queda o sea las páginas sí 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 pues a mí me pasó espérate pero pero esta página se me coló tío creo sí 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 nada cosas de fumado tío lo del final es victimismo puro y duro a capítulo 5 completo de la verdad que éste me lo habían tirado varias veces abajo y a lo mejor esto lo puse en algún momento claro yo me estaba viendo loco y yo digo digo bueno pues tenemos 25 páginas y faltará la otra mitad que va que va que va que va que va a acabar con lo del espíritu maligno y ahora me estaba quedando todo loco pero es lo que te digo son unos putas porque a veces tú publicas de y tú tu trabajo viola ciertas reglas no sé qué pero no te dicen ni qué página ni cuáles son bien bien entonces es como que tienes que ir haciendo un poco prueba y error a veces una vez estuve ahí subiendo yo que sé tapándole las tetas a la kunoichi yo no sé qué era y luego se ve que me lo tiraban abajo porque salía la silueta del goku y el naruto sí 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 luego la tuve que pixelar la que sale el rey juan carlos con los cojonazos y la de y la del pavo con la ese tampoco es verídico de bellas artes tío esa es aparte la parte de bellas artes es como hostia hay cosas muy muy verídicas o sea lo del negro con el pollo en enorme es verídico verídico perdón a mí no había nada que me quitase más y él y el profesor alguien con el miembro más grande que tú que tu torso no oye y él y el profesor flipado eso también es verídico ese también debo decir por eso que el profesor de córdoba en nuestra realidad no era no tener a tan gamberro no tenía un vocabulario tan así que estaba así que está bastante loco pero pero eso luego lo del alumno presentando potes de semen y sangre a modo de autorretratos esos 100% verídico y si encima lo presentó un colega si lo presentó un colega que el tío dibujaba bien normalmente la gente que presentaba este tipo de mierdas en la uni era gente que no tenía ninguna clase de talento más que para cagarse dentro de un bote pero lógicamente este chaval pintaba pintaba de puta madre la verdad y fue como joder bro deja las guarras de lo leo que te sube demasiado no la verdad que me lo pasé muy bien en bellas artes volvería desde luego ha sido inspirador joder sí sé sabes que creo que quería antes el manga de bellas artes que continuando con el butanero puede ser yo que sea un spin-off de la escuela vaya pensado tío con esto que he dicho antes de que me molaría trabajar con editoriales así más o sea lo que publica el butanero ninja es una editorial pero es una editorial muy muy pequeña es una librería que da servicio editorial a a los autores así locales de por donde vivo lo hacen más como favor pero sí que con una más grande a lo mejor así llegado el momento quizás hasta me gustaría hacer un spin-off de de butanero centrado en la afiladora ya tengo ahí como la parafernalia me gustaría hacer como un torneo de las artes marciales pero que sea la velada de ibai y como con todo el parodias de los influencers o sea ibai sería opay porque como está entrado en carnes como yo pues tiene las tetas bien gordas o chocas en pocas cosas por ahí yo por favor hace eso eso estaría guapo un isekai del chocas también molaría mucho que se le caiga toda una mierda una montaña de mierda congelada y renazcan más que el copas le pondría el cocas pero bueno cocas también a lo mejor se ofenden estoy pendiente de que me digan algo esa gente ojalá que sitio me gustaría desvirgarme la verdad nosotros estaremos por allí o sea que sería un puntazo que nos pudiéramos juntar por ahí arriba sí o sea realmente no hacía mucho que no iba a cosas de estas frikis a convenciones porque me dije hasta que no vaya como autor no voy a darle ningún abrazo gratis a ninguna gorda y eso y ahora ya me toca ir me toca ir ahora que ya les puedo firmar a las de las abrazos gratis ahora ya de esto igual el año pasado fui gracias a drawl que me cedió una entradita que debe estar en el concierto de flow él con conata también bueno estar ahí vamos burones la entrevista pues no me ha tocado venir no no he visto a nadie la he hecho es que es súper chulo y además que va a ser el torrente va a ser el mind billion d debut anero ninja un poco de spoiler o sea todo el rollo de que iba a hacer el manga de torrente hoy es porque ya no es torrente pero bueno si se se llama inspector caspa en vez de josé luis torrente se llaman josep luis caspa como como se puede en barcelona ese torrente rollo novela negra tío que estás ahí dibujando parece un este que tienes aquí puesto ahora el del profesional parece me recuerda un villano tío de sin city macho podría ser perfectamente un personaje sin cita ya sé cuál dices creo que yo creo que torrente en manga funcionaría bastante poca broma y los cómics de torrente y es como que fue el personaje funciona mejor no se te hace tan grotesco habrá anunciado peli para el año que viene torrente y los torrentes residentes por eso estoy tirándome al carro a ver si lo de santiago segura y más un live action tío se hizo un videojuego joder sí 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 es verdad que al final como que te apoyas a una puta no algo así me parece algo super turbio al final del juego o y luego se queda ahí como era duro era duro era uno de estos de que se hacían con se capturaban las imágenes y dependiendo era un láser digs o un dvd si mal no recuerdo y saltabas entre imágenes entre vídeos rollo dragon slay y toda esta mierda vaya genio santiago segura pues no estoy haciendo como podemos poder hacer un poco de spoilers si queréis los próximos capítulos en plan el butanero hay un porqué de porque hay gente como mutante no liando la por por la ciudad de porque hay un turbo camello de porque hay tal entonces entonces es como que bueno todo se debe a una figura así como más o menos secreta que sería don peseta que sería como un capo de la mafia de barcelona es el responsable de la creación de los mutantes no se les han fugado y tiene al inspector caspa que es como un alto cargo de la policía y que lo tiene comprado entonces es como que está investigando por ahí a ver dónde están los mutantes entonces será como la llegas la lía al mutante el inspector caspa se entera hace de sus mierdas de mierda y bueno pues luego llega butanero salva al día y éste se come los mocos será como la dinámica está un poco rollo como malo de dibujos animados de los 90 rollo tortugas ninja y todo es un poco como el malo de guarden los que sí o todo eso ahora se vendrán quizás como unos arcos así un poco cíclicos que seguirán un poco más una fórmula plan a nivel de ser autoconclusivos y luego ya sé que la historia pilla era un cauce más más movidito pero como ahora un poco así de iniciación y tal de la dinámica de los personajes y tengo muchas ganas de dibujar las las locuras de este señor o sea tenía bastante miedo sobre hacer si hacerlo no inspector caspa porque no haber escenas duras que no que pensé al final butanero ninja va de un héroe local tío y un héroe local necesita un villano local y un villano local tío no no te va a destruir el mundo de un cañonazo no quieres ser inmortal un villano si es villano local lo que hace es abusar sexualmente abuso de poder cosas que vivimos entonces ir un poco por ahí no sé hasta qué grado haré que sea demasiado turbio no porque aún no tengo decidido bien bien qué dirección tomar el personaje este vamos a seguir yo que sé que a lo mejor en un futuro puede ser un personaje que puede molar que tenga como una dinámica más de aliado más rollo mister satán no al mister satán también es un poco torrente o kankichi ryotsu kankichi ryotsu es el torrente japonés en verdad o sea que no tiene por qué ser tan malo no de moja no sino que puede tener puede tener sus claroscuros no también como torrente como torrente pues leo si quieres lanzar también la siguiente pregunta ha salido esto de que la llamada se termina en 8 minutos si bueno no te preocupes si se termina la llamada volvemos a desconectar el nuevo enlace que hemos tenido que emplear esto es lo que tiene que se separa y separa pero bueno a ver que he tenido la oportunidad de leer un trabajo antiguo tuyo soy celado vale el y tengo que decirte que me encanta me encanta las localizaciones vale lo de esa localización barcelona pero existe en concreto me toca la fibra porque yo soy una morada de cuenca y es que claro cuando leí el el de bounty hunter vale me encantó por eso porque es que leyendo lo como ocurre en cuenca no pues por ejemplo me llama me llama mucha la atención y era de lo que tiene práctico contar documentado o sea de documentas cuando es un poco que sí pero no tenía ni puta idea de que existían pero cuando empezó a hacer el capítulo de ese encuelca dije bueno voy a buscar cosas me voy a informar un poco puede ser que ya te digo que me encantó lo que sí que he percibido es que no tiene no tiene ese ese rollo quizá no necesitan japon o pero tan tan así como puede tener un tanero ninja lo he visto más cómic que manda de los primeros primero primero que dibuje eso lo dibujaría saber primero no o sea no era lo primero que dibujaba pero sí que era como de los primeros cómics y tal que hacía es en cuestión el que tú te leíste yo creo que lo dibujé con 18 años 19 me parece 19 20 a lo mejor ya tirando largos y para ti que se te hace más manga butanero sí que no se lo encuentro como más son en el otro el de bounty quizás si puede puede que sea un poco la dinámica porque hay ahí pero la dinámica me refiero al movimiento de la a joder cómo explicártelo si el movimiento de los personajes como cómo va fluyendo la historia es la sensación yo voy a tener un niño lo veo más 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 hay una de las escenas me hace mucha gracia porque el botanero la he probado a pasarla rápida pero te lo te digo cuando está cayendo cuando se estira del edificio que hay como una secuencia de caída y una letra si a página completa si tú lo pones rápido parece que estás viendo un anime o sea es que tienes páginas que son muy y es como un segundo de la niña que ves pasando así y lo pensé digo que tienen mucha que tienen mucha cinemática gente que se me ha rayado un poco por esas páginas y dices cabrón han metido aquí 16 páginas sin sin texto solo el pavo bajando tienen razón pero mola un montón el de one punch man y el de fujimoto y la sb por ejemplo en change of man y en ahora el one punch one punch no el de change of man el de one punch al calvo sí sí que lo hace a veces pero es más como más jugando con la composición de la viñeta que a lo mejor hace que el personaje salga de ésta o movidas así raras no hace tanto como montar la animación bueno te voy a decir una cosa cuando haruki sacó el episodio del agosto infinito todo el mundo se echó la mano a la cabeza le pusieron a la tarde un burro y no sé qué no sé cuánto y ahora es un es un anime bastante clásico 8 capítulos del agosto infinito 8 pero pero molaba porque le ibas viendo porque cada uno tenía sus diferencias por eso te digo que el hecho el hecho de que haya puesto 16 páginas ante o bajando no implica porque sea el de hecho a mí me mola por eso que las pones rápido y dices mira parece que no debo decir que esas páginas funcionan bastante mejor en lo que es el formato digital porque como que la peña se los pasa rápido y entonces cómo queda el ritmo de la animación que no tanto en físico o sea en físico sí que he notado como rechazo en esas en esas escenas en esa escena tengo tranquilo gente que no lo volverá a hacer era un experimento para experimentar social pero bueno yo supongo que todo lo mismo no como se paga él 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 el físico se paga pues dice el juego de la gente me tiene claro claro al autor autor hace lo que le da la gana te está quedando muy grimoso el torrente yo creo que así tiene más sex appeal con el traje tiene que estar siempre rascándose los cojones el éxito red por la duda muy tonta de novato absoluto pero por qué siempre se hace esa diferencia entre la tinta azul y la tinta negra la verdad no tengo ni puta idea es que yo veo que prácticamente todo el mundo yo también para verlo mejor porque si lo pones como en gris tengo la carpeta estoy quedando fatal es donde está aquí si yo pongo esto aquí como que a lo mejor el negro claro cuesta más claro 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 es que siempre he visto que se hace y siempre me lo preguntan plan de wiki porque en azul estos trazos y hay gente que en tradicional usa sanguina azul o sea un lápiz azul yo sí que eso no lo hacía servir más cuando empecé con el digital donde será full con los mangas que se ha leído leo los viejos esos los dibujes todo lo milla y tinta china sobre todo lo hice con tradicional como como lo va dibujando claro porque estamos estamos haciendo aquí un híbrido de entrevista sí realmente sí exactamente ahora porque sí que le estamos dando un poco la vista también oa que a ver 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 que es la a la muchacha hasta la ayuda más profesional como presentador hombre con más de con más de con más de lunes a viernes con an también mola mucho porque ella también dibuja a la vez entonces pues claro es que claro para que dibujar nos van a nos van a desconectar en cero coma de la llamada entonces se repetirá si no entonces lo que podemos entonces entonces si queréis lo que podemos hacer es una pausa publicitaria o ya estamos otra vez en directo hemos hecho mini pausa publicitaria hostia que los fondos aquí no le tenemos miedo a la cancelación hostia reddit es como el nuevo forchan no algo así espera el momento espera el momento que no está entrando el audio un segundo un segundo un segundo pero coma mierda perdón a ver hablando un momento ahora 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 sí ahora se escucha ahora sí ahora sí buscando esto de franco versión waifu más salido lo del libro está ilustraciones que hicieron de unos japos como con todos los dictadores del mundo pero versión waifu o sea tus favoritos gilbert palin ah eso eso yo lo vi hace tiempo sí sí tiene es como lo de earth chan y todo esto sí toda esta mierda sí vale la gente se abotra mucho los takus de mierda tío no le tememos a la cancelación no 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 cualquier promo bueno o 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 un poco el nada por bichar un poco el 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 fandom de de franco chan no 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 el tuyo ah vale vale bueno estaba viendo el no pero estaba viendo las paginillas pero tal no si escuchaba comentario no se que apareció una entrevista tuya y eso una entrevista en radio televisión española y todo tío no sé es una entrevista muy profesional o sea pero ahí tendrías que estar comedido ¿no? si era en radio televisión que va yo no me corto una mierda no si no no pues pero bueno era creo que era en radio tres que va bueno que tal te has pasado casi cuando estamos terminando si fuera en tele ya sí que sería más difícil ¿no? ahora que broncano está en televisión española en la cadena de la plebe a ver si deja de llevar ya peña peña aburrido tío como la natia simri esta ya 50 veces tío que lleve peña como antes que ahora joder o que gris suena un programa tío que es alberto romero debe pero todavía más destroyer claro claro algo haremos o sea para mí el pic sería para mí el pic del éxito sería que butanero ninja esté en canal sur con juan y medio en el club super pues de aquí cataluña y ir a la resistencia sabes a quién a quién podrías meter tío al dandy de barcelona pues hostia doy un colega justo me ha dicho eso tío en plan guay porque estos días estaba haciendo como bueno unas promos que es que la peña me paga 6 euros y les meto un cameo en el butanero les dibujo el geto por aquí tenía me ha dicho va te voy a pagar para que metas para que metas para que metas al dandy de barcelona no sé qué mira todos estos son lectores este es un lector este es otro lector este es un lector este también bueno este es un ok le digo porque si quieres compartir vosotros estaréis viendo algo pero yo no veo nada hostia tienes que compartir la pantalla claro tienes que compartirla como la otra se me ha ido ay 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 ahí está ah pues digo que este es un lector esto también esto también o sea me hacen bithums de 6 euritos bueno este que está aquí pegándose con un guiri también es que los capítulos que estoy dibujando ahora van sobre el turismo masivo hostia crítica social ahí eh si va de que bueno aquí se habla un poco de todo lo que puedes ver en barcelona en los bronques del carnet vas a meter ahí también los airbnb y tal o si si o sea bocatas del sultán turismo y claro bocatas del sultán es muy importante es un kebab del rabal que te dan patatas y fritas a un euro hostia de hecho tienen en la entrada tienen como un cartel muy guapo que es como que tiene ahí una gráfica de la inflación de precios en toda Europa y tal y ves como se siguen manteniendo a un euro el precio de sus patatas fritas está esto bueno y el arco este que estoy haciendo ahora va de eso de bueno hay un mutante que están aquí en los bunkers del carmel escondido y desde aquí pues se dedica a matar a todos los guiris que hay en barcelona no puedo decir como los mata tiene su forma de hacerlo ¿no? su arma especial pero es eso yo quiero yo quiero una de las cosas que me jode es eso que cuando llegas al quinto y dices jo ¿ya? claro claro ahora pronto si quieres te lo rulo eh tío que tengo más tengo un capítulo más ya te lo rulo ahí en exclusiva si quieres toma ya hombre a ver hombre no soy genial no pero de verdad que a mi me es que me mola es que me mola de hecho ya te digo me jode me jode egoístamente que sean tan cortos ¿vale? porque digo joder eso está eso está hecho así es el factor como lo hacía el admite admite ¿se ha pensado que no lo sé si lo hace si no lo hace tal en abricomissions y tal ahora que está tan de moda si algunas tienes un patreon tienes un patreon pero es el patreon no te lo recomiendo algo pues es que lo estuve viendo y tal aunque no lo parezca en realidad nos documentamos cuando voy a hacer y apareció y he visto el patreon y digo que raro que no que no acepte comisiones y tal que sí que acepto a ver me va un poco según el mood que tenga o si estoy muy liado con esto o también dependiendo del tipo de comisiones pero si últimamente he hecho alguna bueno hay un a un rapero que le hice una portada que tienen que sacarlo de aquí nada luego a un otro colega que es músico le tengo que hacer una portada esta semana luego a un seguidor le hice un encargo de su novia pero sí que bueno un dibujo suyo de su churri pero ahora sí que como que quiero estar centradito en esto quiero decir que los encargos están guays y sí que me gusta aceptarlos porque lo que me da dinero ¿no? y esto no me da esto no me da una puta mierda pero prefiero centrarme en esto ahora y bueno lo que os contaba los capítulos estos van eso de un mutante que está aquí como loco exterminando todos los guiris de la ciudad que al butanero en verdad el turismo masivo le suda la polla pero pasará algo va a ser algo que le tocarán los churros con chocolate al butanero el mutante este es un obseso de las ensaimadas menorquinas y ahí habrá ahí habrá combate o sea el combate será por por cuál es el mejor postre de repostería española o no sé si sería postre ¿no? pero yo me quedo con los churros de los churros macho mucho churros o ensaimadas me voy a callar que es que si no os voy a hacer spoiler que me gusta mucho hablar de mi mierda no pero además genera es como digo genera hype porque lo hace lo hace bien vale también como digo yo hay que crear esa necesidad de decir venga quiero que salga quiero que salga porque así lo devoráis antes como que sepan mucho al final te acabas cargando es lo de el el hándiga que tienen hoy en día los trailer y todos estos avances necesitaria prácticamente cuando te cuentan todo cuando llega que sube un poquito la huella por eso te digo que genera hype o como que bueno para un opening de un anime que te spoilea absolutamente todo ya sabes que hostia joder ya sé que el SARS que no se va a liar con el Naruto en su vida ya lo dejo la temporada que es que por eso digo que un butanero ninja no tiene nada que ver con Naruto el día de mañana mi protagonista se tiene que comer una polla se la va a comer pero sin sin tapujos no se va a estar ahí 500 capítulos de ahora te quiero ahora no ahora va a ir al turrón directamente al turrón va a ir al turrón ya fue con hay que retrasarlo hay que retrasarlo retrasarlo inevitable exacto hay que probarlo bueno 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 pues el butanero el butanero va a conocer también el amor o que pues no lo sé tío yo como es un poco yo creo que se la ponía gorda la afiladora podría ser pero hoy en día como esto no es tierra de nadie y las relaciones van y vienen el tinder el grinder el bumble quien sabe quien sabe el tema de las aplicaciones para ligar yo creo que podría dar también ahí para alguna subtrama o alguna cosilla guapa sí es que de hecho como que los capítulos estos en The Mastra y en los que se enfrente a mutantes me gustaría como alternarlos con capítulos así más de transición más de humor de la vida universitaria ¿no? yo que sé que se vaya un día rastro y perrena y alguna movida de por ahí marina claro claro o sea me gusta la idea porque esto a ver se ve en las también en las series serias y demás que siempre hay muchas historias que tienes como un digamos un hilo central ¿no? que se alarga a través de bastantes capítulos pero luego hay como insertos de digamos el capítulo de la semana que es como un como un respiro ¿no? que es como un inserto de otra mini historia que empieza y termina en el capítulo ¿no? y yo creo que eso también se agradece ¿no? a veces para desengrasar un poco y yo que sé y tener la oportunidad de otras cosas yo creo que es algo que está muy guay claro es un poco como los cinco primeros capítulos quiero decir que es el primer capítulo que se enfrenta ahí con el turbo camello ya luego seguido el turbo camello con la kunoichi podría haber metido esto ya del mutante asesinagiris directamente pero hubiera sido como mucha tralla por eso también decidí meter como como unos capítulos más así de su vida de universitario más de más de humor lo conforma mucho como para mí ese capítulo te forma al protagonista o sea te va te le va dando contexto ¿vale? entonces lo considero de hecho necesario para claro tú te puedes enganchar de cuando el butanero es butanero pero verle su vida más allá de sus de sus poderes o de sus técnicas nocturnas ¿vale? también le confiere al personaje le da le empaca más en la historia también me ha gustado él también también la pregunta típica tópica pero pero me da curiosidad también ¿no? que es lo más que es lo más chungo a la hora de crear al butanero ninja lo más chungo lo que más me toca a los huevos tío es dibujarle de la puta bombona de la espalda ¿ah sí? esto siempre me da un tremendo palo tío y a veces hasta se me olvida sí 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 estaba buscando por aquí o sea con butanero ninja te referías a la serie en general o al personaje a la serie en general a la serie en general pero bueno también lo del detalle de la bombona de butanero sí la talla bombona me toca mucho las pelotas a veces y ya lo que es el conjunto ya de toda la serie todo lo que es el proceso de creación dibujo guiones bla 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 ¿qué es lo que más te toca a los huevos? pues mira tío diría que que hay por aquí que hay por aquí diría que lo que más me toca a los huevos es hacer el storyboard tíos con lo que de las cosas que más me tardo quizás porque a veces también soy muy muy ollas con las composiciones y tal o el hecho de hacer tantas páginas así rápidas a boceto bueno que por aquí para que compares porque es una página storyboard con una acabada también lo puede ver la gente del chat el storyboard estás sin el filtro sin el filtro crema de instagram esto ya cuando te lo pones pues menos la diferencia joder sí y nada por aquí tenía lo que es la continuación el capítulo 6 que os lo puedo enseñar un poquito o sea según me han dicho lectores y tal como los capítulos que más les han molado es los los de la unidad es que antes el botanero estaba más avanzado porque yo antes esto lo dibujaba como el culo ¿sabes? en plan lo dibujaba vamos me dibujaba un capítulo en una tarde también os lo puedo enseñar por aquí me parece o sea estaba dibujado en esta calidad y era todo en formato de historias de instagram o sea como que cada historia del insta era una página esto es cuando le clava la kunoichi la de esto o sea esto es el botanero original había un flashback de la kunoichi que tenía un maestro y es entonces tú le dabas como click a la historia y era sí eso lo he hecho esta tarde también era como era más rollo webtoon esto pero eso tiene que ser largo tiene que haber algún momento en el que la kunoichi o sea que sea como su gran que logre hacer una cuchara afilada y que sea un arma de la hostia y que la lía partísima eso tiene que llegar me callo me callo hay cosas hay cosas hay cosas que sabes que son inevitables está to pensado está to pensado no pero es verdad además es que me encanta es que no puedo tirar una cuchara te quedé diciendo ¿por qué una cuchara? es que igual hay explicación al principio no pero claro pues se me ha quedado mira Dianely te está diciendo por el chat que dice dibujas bien cool gracias muy amable esto que mierda es tío no sé pero he puesto una cosa muy rara a ver a ver no me voy a quitar el filtro este es el de puticornio ahora no me lo pilla bueno si que es con el de la con la fachachan esta o francochan o como se llama vale ahora si ah vale le das un filtro porque iba porque iba que estaba que no estamos hablando que se me ha ido de la cabeza de las cucharas porque si de las cucharas ah mira yo os explico o sea como veis el butanero antes o sea no obviamente no es lo que está no es como está dibujado ahora o sea aquí le cortaban el brazo tío al butanero es verdad no me acordaba de esto oye hacía una técnica aquí hacía una técnica que era brutal si os lo puedo enseñar eh o sea antes el butanero básicamente en lo que era la historia no lo escribía yo o sea era toda una historia interactiva por el insta o sea un momento que yo me di cuenta que o sea por ejemplo bounty hunter o trabajos anteriores los había publicado en sitios de webcomic pero que al final ahí solo te ven los mismos mataos que hacemos webcomic no hay la gente común ¿no? por así decirlo entonces como que se me ocurrió hacer el cómic por instagram por insta stories porque ahí le iba a llegar tanto a peña friki como a la que no y generar un poco de cultura ¿no? de la lectura y al principio el manga era pues eso una historia en la que yo daba una historia en la que daba pues como unas pautas ¿no? del personaje decía esto era al principio como empezaba pues este es JM no sé qué es butanero y luego ponía como la caja de comentarios y que la gente me diera ideas sobre cómo continuar la historia y tal y entonces pues iba a tener hay una evolución en el dibujo porque por ejemplo la portada esta del capítulo 6 me mola mucho o sea a ver obviamente esto me lo dibujaba pero muy rápido o sea sin mucho esfuerzo ni nada y eso en plan como que la peña me daba ideas y entonces yo iba montando un poquillo y hubo un colega tío que me dijo con el rollo de hacer el butanero ninja me dice tienes que hacer la afiladora kunoichi o el afilador samurai pero que solo afile cucharas yo ahí como que le di la vuelta y dije está guay lo de solo afilar cucharas pero el cambio de tuerca de que puede afilar de todo hasta lo más absurdo como la mantequilla o la gelatina pero las cucharas no y hacer como todo el complejo del personaje en torno a eso entonces yo creo que está rico tendríamos que verla en el arco de los herreros ahí afilando ¿el qué? ¿el qué? que la tendríamos que ver en el arco de los herreros de Kimetsu y aquí esto no me acordaba tío que le cortaba el brazo es como que al principio yo que se lo dibujaba bastante rápido como habéis visto en el primer capítulo pero aquí ya como que le empezaba a meter chichas como que fue evolucionando veía que a la peña le iba molando mucho y ya llegó un momento que dije pues tío lo voy a rehacer todo con buen dibujo ahora sí que sí el guión hecho por mí cien por cien y con opening ending para sacarnos la tula y a ver qué tal joder el opening me encanta además es que es ético esta era brutal que aquí le hace el cambiazo y le chuta al brazo esto no me acordaba esto era buenísimo en verdad le chuta al brazo que lo ha cortado esto era tremendo tío esto sí que era más naruto vale vale y el chute cambiaza de bombón pero es buena esta en verdad es muy dragon ball esto es aquí recuperando ideas también me encanta o sea que él es el autor que no se acuerda este es el jutsu butano de copias baratas de gas ilusorio y hay uno que está mal dibujado y uno que es negro es verdad tío todo esto esto tenemos que verlo esto esto tiene que esto tiene que verse esto tiene que rular porque esto es muy grande que me encanta y bueno esta es la continuación del capítulo 5 que aquí es como que se presentan a a otros compañeros esta sería fat shaming que me base un poco en soy una pringada diseño y tal hostia es verdad soy una pringada tío sí 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 y luego mi favorito tío es alfa aliado feminista este para mí es el mejor este para mí es mi favorito un aliade o estos que dicen ahora es que es como un tío que está como súper guau sí pero que me aventura pensar que lo único que piensas en ponerla en caliente ¿no? no no que va es como que el tío es como súper psicótico de toda la mujer feminista aquí como que la chavala le dice algo porque dicen que hay toda la movida esta del fantasma y lo quieren ir a estudiar mira Iker Jiménez a ver a ver a ver Iker hostia 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 y bueno es como que deciden ir a investigar por la noche a colarse en la uni a ver que onda con lo del cuadro este ¿no? que está maldito y la chavala esta que es una que tiene un lift up dice hostia pues con alguien tan fuerte como tú me siento más segura y aquí el tío es como ¿qué coño dices? se le hincha la vena en usos perpetuar los roles de género siempre su insulto es siempre maldita zorra heteropatriarcal es como la dinámica esta es que había una escena en los capítulos bueno la cosa es verdad que tío que no tienes en el cómic o sea no tienes no te cortas entenado o sea no tienes ningún tipo de filtro eso es lo que mola tío eso es lo que mola claro vas directo y no no te planteas aquí se podría alguien ofender no 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 o sea vas al turrón bueno a ver se me ofendió una chavala diciéndome que no tenía que escribir la palabra coñazo que era como como aporte sí definitiva claro sabes como yo que sé que era todo mal o sea me dijo ten cuidado en esta página en la palabra coñazo y yo hostia hay una falta ortográfica la he escrito más sino es que es una palabra como que se enfoca negativamente en el genital de la mujer y yo hostia acabas de colgar una puta historia con reggaetón de Anuel me estás contando un poco la hipocresía pero bueno sí a veces sí que sí que he tenido ahí como como que me preocupo mucho si hago esto seguramente haya gente que se enfade sabes que bueno yo creo que todos los que hacemos algo de cara de cara al público ya sea mayor o menos público muchas veces lo comento con Leo cuando nosotros hacíamos radio hace unos años muchas veces lo decimos ¿verdad Leo? que decís joder ahora esto un montón de cosas que no se podrían decir y eso y eso que en el programa que tenemos por la mañana el director ya aquí parado que es de 9 a 10 de la mañana a eso está mojado a la basada y que da miedo de hecho el jefe de todo esto muchas veces dice yo no sé cómo nos han bloqueado también no sé pero antes era peor antes era peor ahora ahora hay que pensar las cosas más bueno por lo menos nosotros de vez en cuando dices hostia a ver si pero sí curioso a ver si va a acabar es es refrescante poder leer un cago en la puta políticamente incorrecto exactamente y sin miramientos y ah mira cabeza cuadra es verdad sí aquí hacen un juego que es el ninja no sé si habéis jugado nunca que es uno de ponerte como las manos así y el otro tiene que darte las manos y tú solo puedes ah sí el sí ¿cómo le llamábamos? yo no sí tenía otra infancia tío sí no tenía sí sí no me acuerdo como se llama esos juegos sí y bueno la movida aquí que tiene es como el dilema que tiene en este capítulo es como que estoy repleto de gas mutano si miran una hostia fuerte puedo reventar entonces no puedo dejar que me den ni tampoco dar y tienen como el dilema este de un dilema moral porque el protagonista está lleno de gas mutano o sea es que cada palabra es más épica que la anterior temo que me den porque estoy lleno de gas mutano exacto boca chancla no sé boca chancla todo lo que todos los los insultos el mal lenguaje y tal para mí es refrescante le voy a dar también aquí como está todo tan vetado le voy a dar también aquí la bienvenida al chat a D3 Plus que dice buenas no sabía que tenían canal pues sí D3 Plus tenemos canal de Twitch y hacemos emisiones habituales o sea que si estás atento a nuestras a nuestras redes sociales ahí colgamos también el calendario y bueno de hecho aquí Leo y yo ya desde el martes haremos el matinal a la 10 y vamos que tienes ahí siempre todas las semanas tenemos entrevistas especiales así que échale un vistacillo aquí al Twitch porque hacemos bastantes cositas así que gracias por pasarte dale dale al Twitch ay ay no está también vamos a ir a verdad no lo digo está enseñando es que esto claro esto como era de los capítulos viejos lo quité del insta esto ya no está de hecho aquí la iba a seguir otra continuidad la serie o sea esto fue antes de que la rehiciera con el opening y todo esto fue del último capítulo de los viejos que dibujé de hecho hay uno que dibujé que no llegué a publicar bueno aquí la cosa que tiene los que están jugando al ninja el aliado feminista dice hostia que que si me contengo de darle la hostia a la pava estaré perpetuando los roles de género pero es que si le pego fuerte va a ser violencia de género y tienen como la otra dice bueno no te rayas que es un juego y le mete un manotazo que que le rompe la manicura tío hostia y la otra pues le mete un viaje unos pelotas esta era de mis momentos favoritos y no se que más no se que más os quería enseñar el capítulo el 6 ah no mira tengo el inédito el inédito por aquí que va sobre las prostitutas del Camp Nou que es algo que viví muy de cerca en mi uni o sea es que la facultad de bellas artes estaba al lado del Camp Nou y cuando se ponía ya el sol tío salían los seres de la noche ya en invierno ya a partir de las 6 que caía la luz ya salían y pua tontica calle bro hostia tiki tiki miau miau tiki tiki miau miau pues es una referencia a una canción de reggaetón también es que el reggaetón no es lo mío es el Camp Nou si 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 el Camp Nou es el Camp Nou que bueno le dice al butanero que le hace un 2x1 por ser virgen le interesa aquí sale Bad Bunny tío verdad aquí es como que Bad Bunny está buscando a alguien y les pregunta a las chavalas estas si lo han visto y tal pero tiki tiki miau mao en su país en su país de origen antes de hacer la transición a mujer era un reconocido luchador de artes marciales y lo que le pide el cuerpo es pelear a muerte contra contra Bad Bunny tío eso no puede estar inédito que va a decir se me volaron muchísimo miau 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 eso es como lo de Jojo's ¿no? lo de igual 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 de hecho haré que el butanero tenga el grito de guerra de gas 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 así cuando pegue y bueno se lo ha cargado un puñetazo que ni se ve miau 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 que bueno algún día cuando acabe toda la mierda esta de los mutantes ya me pondré con el arco este es que iba a haber un arco que iba a ser de peleas urbanas en marina con Cecilio G y toda esta Cecilio G a ese si que lo conozco pero claro luego dije oye estaría guay como no irme tanto a un arco así ya tan tan de tralla sino hacer como cosas más autoconclusivas al principio ¿no? dar más a los personajes y todo eso es cuando se produce el famoso roce de teta con codo claro es como que dicen todos vamos a ir ahí a estudiar el fantasma y tal pero el JM dice hostia que tengo que ir al subway ¿no? yo a trabajar y dices tío que la uni es para este momento todo el mundo sabe que en los sitios estos de Cangeli las tías se te cogen y bueno aquí hay el mortadero eso es muy muy de anime también que claro es cuñado de anime es como el episodio de las termas que siempre tiene que haber un episodio de claro Juanca qué bonito tengo serias dudas de publicar esto para ver a ver si se termina en el trullo me he pasado un baltonic tío por eso te digo fría su cena dibujando en el trullo a ver si te van a mandar a ángulo 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 techo cubierto tendría no me desagrada la idea si te van a mandar ángulo 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 bueno pues nada vamos a ir terminando que se nos haga mucho me enrollo aquí un puñado tío no pero vamos a ver es que estoy embogao está moviendo todo el material que está sacando y la verdad es que yo yo te animo de verdad o sea sinceramente tira para adelante con esto porque esto yo lo he dicho en dos ocasiones en dos ocasiones le dije a una persona digo tira para adelante con esto que esto va va a triunfar esto tiene que tener un público y a ti te digo lo mismo sinceramente o sea es que tan divertido es tan simpático que espero que mi madre esté escuchando la entrevista y tus palabras para que recupere la fe no pues de verdad que además lo que he estado viendo no es eso porque me embogao por eso porque lo veo y como primero como soy un inútil dibujando y como sobre todo eso tío que últimamente todo lo que te llega pasa por una serie de filtros está todo tan descafeinado que cuando cuando ves algo así tan fresco tan irreverente tan basto pero no en el malo sentido sino en el sentido de eso de ser tan natural porque al fin y al cabo el día a día es lo que tiene pero si si que pasa quizás más con los autores de aquí que que es todo muy muy happy flower muy de rosa en Japón si como que como que diferencian más la hora de la realidad quiero decir con un manga tío puedes ver hacer al protagonista hacer cosas deleznables tú te lo lees y dices joder que es el puto protagonista de la historia pero los japoneses es como que es como que no lo ven de otra manera es como que son más abiertos en ese sentido es como bueno prota puede hacer bien puede hacer mal y tú ya decides luego si está correcto o no pero pero aquí sí que me pasa eso no sé por ejemplo sí que me pasa mucho con los mangas de planeta que que los pillo y es como joder tío esta gente no se ha leído un manga en su puta vida es todo súper en general de rosa sí que hay trabajos de compañeros que que rompen un poco esa dinámica por suerte ¿no? por ejemplo con Atal de Koba me sorprendió en ese sentido porque estaba acostumbrado a lo de planeta siempre ser muy suave todo muy políticamente correcto y joder la chavala se ventila la familia del prota en el primer capítulo y se joder pues más en ese sentido ¿no? pero yo sí que me me pasa un poco eso y a mí me gustan las cosas así antes sí que era como más shonen ¿no? más rollo que sí me gusta más fairy tale cosas así como más comerciales ¿no? pero como que ahora luego me gusta lo más fresco lo más gamberro yo que sé lo rollo change a un man one punch man doro e doro cosas así como más desenfadadas o que puedan ser incluso absurdas pero que tengan su punto de seriedad pues sí bueno pues hay un concurso de twitter que hicimos con con todo lo que hay lo que hay editado el problema es que no se ha hecho el concurso todavía primero porque yo no sé te lo juro ahora desierto y ya está los retwitch no, no, no pero si el problema es que a ver hablé con hablé con el jefe y le dije alo tú es que yo no sé entonces hoy no pero mañana probablemente lo hacemos y emocionamos en las redes sociales ¿vale? cumplimos cumplimos sí, no hombre no, sí además yo quiero quiero que este trabajo se vea ya cuando lo hagáis pues me decís sí ya sí, sí ya te doy te doy un toque y y cuando vuelvas a cuando vuelvas a abrir pues no se me da mi nombre estoy cojoludo eso es lo más por no cenar eh hay coño eh Patreon joder las comisiones eh cuando cuando habras comisiones me avisas vale me llaman vamos me quieres un buen me dice hay otro comisiones y hablaremos vale, vale, va me quiero tener algo yo tuyo eso pues eso suena muy mal eh totalmente ¿verdad? lo voy a tener esta noche si quieres si no todo el mundo lo podría tener no, no, no pero en serio quiero algún trabajo tuyo así que nada bueno pues vamos a ir despidiéndonos vale unas últimas palabras pues no la verdad que estaba muy a gusto me lo he pasado muy bien espero nos alegramos no haber parecido muy gilipollas pese a que lo soy bueno así espero espero haberlo parecido y nada ahora si quieres te rulo así el capítulo 6 este así en exclusiva y a ti también Copperlinch que nos caiga bien muchas gracias hombre con ganas no tengo tu número ni nada que te lo rulé te paso el contacto te paso el contacto si quieres ah vale si así estamos y ya te digo si si tal si eso a ver si nos fue a mover por Barcelona nos hacen unas fotis si seguramente vaya vestido de butano que grande buenísimo pero con la bombona o sea si estoy si estoy en el salón verme me vais a ver o sea me vais vais a notar mi presencia escénica otra cosa no tengo a mi stand suele ser una mierda porque es un mantel mal puesto que ni cubre la mesa entera pero el producto y la bombona de butano ya hacen por sí solo en mi labio es que vengo de mercadillo de gitano entonces se me da mucho vender el producto ¿no? si si bueno pues nada nos vamos a ir despidiendo esto ha sido hace cena el botón de butano ninja no hemos puesto nuestro chat de la gd social de todas maneras pasaremos todo esto a vídeo acabará en youtube entre hoy y el lunes y en el comentario fijado pondremos donde podemos conseguir los 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 físicos los los cómics físicos para que podáis comprarlo y comprarlo para que así este pobre hombre pueda seguir dibujando más porque queremos más tiene que estar contento mi mecenas tío tiene que ver ahí que que se genera que va el cash está muy contento porque en un año habré vendido 700 ejemplares me dijo que que para no ser una gran editorial y ser prácticamente el que ha estado yo ahí dando dando por culo para venderlos que es muy bien cuando el género bueno se vende solo imagínate si me pillaran los de planetas que tienen miedo a triunfar tienen miedo ybrea en fandogamia fandogamia tío se me interesó una vez por el butanero ninja llegué a hablar con ellos pero el chaval con el cable del editor como que estaban en cambio así editorial y pedro y es como que no me pudo contestar bien en tiempo y bueno al final se quedó bueno aunque siempre se puede volver a retomar sí no pero fandogamia quiero decir no por la línea y tal es que es donde más te veo tienes un no me desagradaría con fandogamia es que es donde más te veo pero habiendo leído ya te digo esta tarde por primera vez el butanero y tal ahora que lo estás comentando digo es que es un cómic fandogamia total dejéme extrañar en lo más mínimo y aparte que no creo que tuvieras ahí no creo que te pusieran muchos impedimentos en lo que a censura se refieren y polladas estas sí que el chaval con el que hablé sí que me dijo como que quería hacerlo de un tomo autoconclusivo y ahí ya fue como sabes fue como no tío bueno todo es algo todo es intentar llegar a un acuerdo mi idea claro es hacer ahora números con esta gente con la que estoy ahora y llegado el momento pues irme a otra más grande diciendo mira 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 el informe mira el informe en tu cara a ver si hay suerte pero irme ya con unos números reales que pueda demostrar eso es una jugada inteligente eso sí pero vaya eso mira fandogamia y norma editorial creo que serían como las que más me molaría quizás porque quizás sí que es verdad que no mejor no te pagan lo que es de esto pero sí que tratan muy bien la obra sabes yo también soy consciente de que aquí no hay pues el mercado que pueda haber en otros países como Japón o o Francia y que es una apuesta arriesgada y que todo no puede ser entonces por una parte o por la otra pues también hay que hay que conversar hay que ser realista pero bueno no sé yo creo también que hay que apostar un poco por proyectos más ambiciosos quizás no cosas tan autoconclusivas porque al final algo todo conclusivo teniendo cosas tan longevas como Naruto Spiderman One Piece se te va a quedar ahí en un rincón es una apuesta asegurada pero como que también este tipo de líneas editoriales no dejan que los autores pienso yo vaya no exploten más su potencial creativo no sé o sea no me parecería tan loco un sistema más como en Japón que se vende tu obra la sigues publicando que no pues te la cancelan y ya está y no pasa nada joder y será Netflix claro cancelan todo lo que no tiene sus números bueno chicos vamos a ir cerrando ahora sí ya no me dedicáis más cosas que me pongo a hablar tío y ya te llevamos dos horas te llevamos dos horas no pero fenomenal ha sido un placer ya te digo que nos vemos seguramente y iremos haciendo cosas se me ha hecho rápido se me ha hecho rápido eso es buena señal eso es bueno bueno chicos pues nos vamos viendo muchas gracias por este rato chavales a ti a todos que paséis un buen fin de gracias por estar aquí chao estamos en directo ya se puede insultar a la gente